¿Qué es la canasta básica? Por favor, nos visite con bancaría, más que todo, para seguir los protocolos de bioseguridad y seguir con todo lo establecido por el gobierno. Ahora, si nos describe los precios del arroz, el maíz, el azúcar, entre esos productos. El azúcar se está cotizando lo que es a 21, las 2 libras, está dando un precio de 2,50, el maíz está a 5 lempiras la libra, los frijoles están a 11, el arroz está a 9, pesado, de bolsita. Entonces, los precios están igual, no han habido incrementos. Es más, lo que están bajando son los huevos, porque estaban a 84, ahorita están a 80, han bajado 4 lempiras en lo que es la semana pasada para acá. Hola. Bueno, por aquí vamos a hacer más recorrido, porque también aquí hay puestos de ventas de carnes. Por acá, vamos a consultar, distinguida amiga aquí, nos describe los precios de las carnes en el mercado San Miguel de Choló. Bueno, pues aquí tenemos nuestras carnes frescas, lo que es carne de res, se encuentra 60 lempiras, y lo que es la costilla de res, 42 lempiras. Tenemos lo que es la chuleta, 35 lempiras la libra. Ahora, ¿no ha habido escasez de productos? No, gracias a Dios, pues tenemos todos los productos, todos los días frescos, y eso es de dar gracias por lo que está pasando. Ahora vemos bastantes clientes en el mercado San Miguel, ya ha logrado pues el alcance de esa clientela que los visitaba anteriormente. Así es, ya llegamos al alcance, y pues siempre tomando las medidas de seguridad, siempre con nuestros clientes, les recordamos, usen sus mascarillas, y ahí estamos siempre trabajando. Bueno, muchas gracias. Quisiera ver aquí con otras dos personas que se encuentran en el lugar, para conocer precios aquí de verduras. Caballero, venga, acércate aquí un poquito. Los precios de verduras aquí en el mercado San Miguel de Choló. Pues ahorita se mantienen los precios. La cebolla la tenemos a 28, el tomate lo tenemos a 10, el chile lo tenemos a 5, la lechuga la tenemos a 13, y ahí van variando los precios. ¿No hay escasez de producto en este momento? Pues hasta los momentos se ha mantenido el producto, no se ha escaseado. ¿El tomate y papa, qué precios tiene? El tomate le cuesta 10 y la papa le cuesta 8. Muchas gracias. Gracias. Gracias.